Una tienda de artículos para automóviles y una zapatería resultaron con serios daños y millonarias pérdidas al ser desvalijadas por sujetos que utilizaron la técnica del alunizaje. El método delictual sigue siendo una de las modalidades favoritas de los delincuentes, lo que queda reflejado en el alto número de atracos realizados de esta forma. Delito ya común en el que los delincuentes utilizan un automóvil robado de preferencia 4x4 para llegar hasta el objetivo. Es el llamado alunizaje que parece no detenerse y que al menos la madrugada de este jueves le permitió a diferentes bandas de delincuentes hacerse de un suculento botín. A última hora del miércoles un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta la calle Luis Paster con Bartolomé de las Casas en la comuna de Vitacura y mediante un camión rompieron las mamparas de un exclusivo local de calzados quedándose con un botín aproximado de un millón y medio de pesos en especies. Pero lo peor de la negra jornada ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando esta tienda de artículos de audio para automóviles ubicada en el barrio 10 de Julio fue una vez más asaltada mediante la misma forma. En el lugar llegó una camioneta doble cabina de color blanco con 4 individuos en su interior los cuales procedieron a realizar el alunizaje correspondiente robando de una tienda diferentes accesorios de vehículos para posteriormente darse la fuga ya que residentes del lugar se habían percatado del hecho los cuales procedieron a lanzar diferentes tipos de objetos. Ante tal hecho estos tipos procedieron a darse la fuga en dirección de Conocia. Novalidad de robo que parece ser una de las preferidas de los delincuentes y es que a estos dos alunizajes cometidos a escasas horas de diferencia en distintas comunas de la capital se han sumado otros los días anteriores. El más espectacular el ocurrido a la madrugada del martes cuando un alunizaje frustrado terminó en una persecución. En esa oportunidad cuatro delincuentes llegaron hasta el supermercado a cuenta ubicado en la comuna de Peñalolén. Los individuos a bordo de una camioneta 4x4 impactaron las rejas del local sin lograr derribar las cortinas por lo que debieron huir terminando todo en un choque y dos carabineros heridos. Verdadera ola de alunizajes y de vehículos destrozados casi siempre robados horas antes del atraco. Daños que se suman al de las tiendas que además no solo deben reponer los productos sustraídos sino que reparar y reforzar sus protecciones buscando evitar ser nuevamente víctima de este tipo de delito.